Cantando bien con alegría, Señor, nos viene caminando la vida, Señor, sembrando con paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando bien con alegría, Señor, nos viene caminando la vida, Señor, sembrando con paz y amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!